La cocina Esta es la pieza principal La cocina La cocina Siete Cuidado El El Se Esta está perfecta, esta está perfecta, te gusta? Tiene muy buena iluminación, miren, no, pero acuérdense, por ese precio no consigue usted una casa así entera, pues para usted, lista, no, es muy difícil, la que vimos, esa es la única. Pero usted no, usted no consigue, con ese precio no consigue una casa así como usted quiere, no existe. Esta que están pidiendo 60 mil dólares, 3, 4, 2 baños, 2 garajes, 3 quina. Esta casa está en esquina. Gracias. 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 Gracias.